Deja que mis manos bajen tu vestido Y si al desnudarte te echas a temblar Con un solo beso te quitaré el frío Con una caricia te enseñaré a amar Y cuando tu cuerpo se llene del mío Y hayas descubierto la felicidad Te diré despacio y bajito al oído Que voy a quererte cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor, cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor, cada día más Mírame a los ojos como yo Cuando te miro Le verás en ellos solo la verdad Y que no te mienten cuando yo te digo Que voy a quererte cada día más Y cuando tu cuerpo se llene del mío Y hayas descubierto la felicidad Y hayas descubierto la felicidad Te diré despacio y bajito al oído Y hayas descubierto la felicidad Y que no te mienten cuando yo te quitaré el frío Y que no te mienten cuando yo te quitaré el frío Mi amor, cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Gracias.